Astele.tv ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos en la nueva emisión de La Cascarita. El día de hoy estamos a 8 de julio del 2019 y el día de hoy no tenemos al invitado presente, pero sí lo tenemos en una llamada. El tema del día de hoy vamos a hablar sobre el remo con el licenciado Ricardo Acosta. Licenciado Ricardo, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes para hablar un poquito de este deporte tan hermoso que es el remo. Un deporte que me dio muchísimo. Gracias por la invitación. No, a ti por tomar nuestra llamada. Y bueno, para empezar el programa quiero preguntarte, ¿qué es el remo para ti? Híjole, es el deporte que me dio, de todos los deportes que hice es el deporte que más me dio en la vida. Deporte que me dio triunfos, que me dio enseñanzas, que me dio el saber que cada remada, remada tras remada, tienes que seguir dando el máximo. El remo se corre a 2.000 metros y estás hablando que en un bote individual más o menos estás dando alrededor de 200, 420 paladas y cada una de ellas duele. Es un deporte muy técnico, demasiado técnico. Dicen que después del salto de garrocha es el deporte más técnico que existe en el mundo. Y es un deporte que te exige demasiado. Es un deporte precioso. Levantarte a las 4 de la mañana para estar remando a las 5 de la mañana en Coimanco, que es donde yo remaba, y ver el amanecer. O, del otro lado, hacíamos dos entrenamientos diarios, ver al atardecer también en Coimanco, oír el ruido del agua, las aves. Pues, no, no, ¿qué te digo? Se me pone la piel de gallina, después de 30 años de haber dejado esto, todavía se me pone la piel de gallina. Fíjate qué dato tan interesante ese que nos dices de que el remo y el salto de garrocha son deportes de los más técnicos. Cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Y bueno... Sí, claro. ¿A qué edad le empezaste a practicar? Mira, yo empiezo a practicar el remo a los 23 años. Y ahí tengo una anécdota que contarte. Yo empecé el remo recreativo para seguir haciendo deporte, para dejar de estar de holgazana en la casa, que te levantabas tarde, bla, bla, bla. Yo llego al remo por la invitación de un amigo, tal cual, así te lo digo, va y me tira de la cama, un amigo de toda la familia, me tira de la cama, me dice, párate holgazán, vamos a remar. Y voy a ir a remar con él, se me ocurre ir a remar con él. Y a partir de ese domingo, me gustó, me gustó. Después él dejó de ir, yo seguí yendo, y un día decidí, iba en las tardes, al equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Yo estudiaba en la UNAM en aquel entonces, y se me ocurre empezar a entrenar en las mañanas. Y ahí es donde me entra el amor al remo. Y te repito, ese, uno de las palas en el agua, amanecer con las aves cantando en la mañana, es su primer canto. Y esa, la gente, ¿cómo es que de la mañana para irte a remar? Yo les contestaba, cuando veas la belleza de todos los días, con el sudor, con el cansancio, y salir plenamente regocijado del agua, de ahí me van a entender, hasta que no lo hagan ustedes, lo puedes entender, ¿no? Después se me ocurre el jura de meterme al remo competitivo, también con el equipo de la UNAM. Y una serie de compañeros de otras facultades, empezamos a entrenar en las mañanas y en las tardes. Muy competitivo el remo, había pocos equipos, ahora hay muchos más. Estaba el Poli, la Guam Xochimilco, el Club España, el Club Antares, Marina, nosotros, UNAM. Otro equipo que se llamaba Lexa, de ingleses, formado por ingleses. Y entonces, de ahí es que dices, bueno, pues esta competencia, si me gusta, si amo lo que estoy haciendo, ¿por qué no competir? Y más por tus colores, ¿no? La universidad nos contaba muchísimo, y por qué no darle un poquito a la UNAM un triunfo, pelear por ella. No, eso es parte de mi vida, que fue una gran, gran experiencia. Y es así como empiezo en el remo, a los 23 años. Y bueno, la otra anécdota es que un día estábamos en el cumpleaños de un compañero de remo, y el entrenador, que ya lleva mucho tiempo con el equipo, le comenta a una muchacha, que ya era selección nacional, ella y su hermana, le dice, oye, fíjate que Ricardo es muy bueno, pero lástima, empezó muy grande. De verdad fue como si me hubieran metido chile en las orejas, o betas, a ver, hay otro dicho, pero no lo voy a decir, porque estamos al aire, y es ahí cuando decido destacar, o destaco, o destaco. Y tuve la fortuna de que hay deportes para los cuales tú eres capaz, tienes la técnica, tienes la fericia, tienes ese don, al Dios toca a la gente, a los deportistas, y le dices, ¿sabes qué? Tú vas a ser boxeador, tú vas a ser tenista. Y es así como nos da esta satisfacción. Y oye, tío, Ricardo, ¿es verdad que te levantabas desde las 4 de la mañana para ir a practicar? Totalmente, totalmente. 4 o 4 y media depende del tipo de entrenamiento que fuéramos a tener. Los levantábamos, había entrenamientos más cortos, había entrenamientos más largos. Y en esos entrenamientos, había entrenamientos, por decirte algo, que era por tiempo. Y había entrenamientos por kilometraje. El entrenamiento normal eran 5 vueltas a Cuemanco, o sea, 20 kilómetros remando. Pero después tenías que esperar, remar, esperar y volver a correr 20, 40, 60 minutos. Depende del tipo de entrenamiento. El remo tiene dos vertientes. Primero es aeróbico y después en aeróbico cierras con aeróbico. Es decir, utilizas en el primero, en el aeróbico, todo el oxígeno que tienen tus músculos de reserva. Después empiezas a intercambiar en el aeróbico, empiezas a intercambiar oxígeno y es menos duro, digamos, ¿no? Que es la parte en medio de la regata. Y al final otra vez se vuelve a ser aeróbico con toda la reserva que te queda en el músculo. Y entonces ahí terminábamos. Te ibas a bañar, desayunábamos y te ibas a trabajar o te ibas a la escuela. O sea, era un verdadero amor, era una locura. La gente decía, deberás estar loco. Ah, pero espérame. Después salías de trabajar, te ibas a remar y comías a eso de las 6, 7 de la noche, ¿no? No, una maravilla. Una maravilla. La gente que ha estado en remo te lo puede decir. Nos orgullicemos de haber sido remeros. Y por ejemplo, un remador, ¿qué partes del cuerpo entrenan? Todas. Todas. Desde la uña, del dedo chiquito, hasta las orejas. Fíjate que es bien interesante. Tú cuando cargas una bolsa muy pesada, frunces la cara. ¿Es cierto? Sí. Ok. Porque está corriendo bien el bote porque está corriendo bien el bote y te empieza a gustar, ¿no? Es muy, muy interesante. Y bueno, Ricardo, ¿dónde se practica el remo? Mira, cuando yo competía, estás hablando hace 30 años. El remo se hacía prácticamente nada más en la pista de canotaje de Gil Uribe, que está en la delegación Sochimil, donde era el final del periférico, que ahora ya eso no existe. Y se empezó a ver un poco en Yucatán, les hicieron una pista muy bonita, en Baja California. Eran tres estados que yo me acuerde. Ahorita el remo ya está en muchísimos estados. Es muy complicado remar. Yo te voy a platicar, me voy a adelantar un poquito a esto, las características de un bote de remo. Bueno, el remo se diferencia por el canotaje, que es lo interesante. Que el canoín y el canotaje va yendo hacia adelante, hacia la meta. Nosotros los remeros tenemos la meta hacia nuestras espaldas. Es decir, remamos como vikingos, mientras el de canotaje remamos como apache. Sí, esa es la diferencia. Nosotros tenemos la meta a nuestras espaldas y el canoín tiene la meta frente a él. Esa es la diferencia. El bote de remos, bueno, primero. En remos se rema de uno, dos, cuatro u ocho participantes. Pero dentro de esos números de personas hay dos clases de remo. Remo largo, que es el que lleva una persona nada más, lleva un solo remo. Y puede ser de dos, de cuatro o de ocho. Ahí llevan un remo cada uno de ellos. Y cambia la técnica en un 80% a la otra parte, que es el remo corto. Que lleva dos remos. El que más me gustó, le llaman skip. Es un bote que lleva dos remos nada más. Tú vas sentado a cinco centímetros del agua. El bote tienes que nivelarlo perfectamente al ir compitiendo. No se puede ir moviendo, balanceando como una lancha chapulte. Con respecto al remo, el bote, tus remos no tienen que tocar el agua. Pero es muchísimo, mucha técnica. En el remo de dos, pues es más complicado remar en conjunto. ¿Por qué? Porque tienen que pasar las palas del agua, entrar, pasar y salir al mismo tiempo. Pero eso no es lo complicado. Lo complicado es moverte adelante junto con tu compañero. Para evitar que el bote se frene. Si tú te avientas hacia adelante, vas a hacer que el bote se hunda. Y te frena el bote. Entre más sencillo, más simple, más suelto sea tu movimiento hacia adelante. Es decir, para volver a meter la pala al agua y tirar de ella, es cuando un bote empieza a correr realmente. No se frena. Más la fuerza que le impones. Más la sacada de tu pala que tiene que ser perfectamente limpia. ¿Qué es lo interesante del remo? Que la pala no se mueva dentro del agua. Como si se fuera a atascar, como si hicieras una palanca. El remo son palancas, si te das cuenta. Ya con un poco con lo que te he explicado. Son palancas. Y esa palanca no es para meterle una fuerza bruta. Es saber meter la fuerza. Ahora, en el bote de ocho remos, que es la prueba reina de la Olimpiada, en remo y cualquier competencia de remo, es la prueba reina. Es mucho más difícil. Si es complicado conjuntarte con dos, ahora conjuntarte con ocho. Y además llevas un timonel. En los remos de bote largo, a lo mejor muy, muy rápido. En los botes de remo largo puedes llevar timonel. En el de dos personas hay uno con timonel y otro sin timonel. Y en el de cuatro hay con timonel y sin timonel. Que ahí se lleva la dirección con un timón que lleva el remero que va hacia popa. Y en el bote de ocho remos largos es con timonel a fuerza. Ahora, en el remo, como en muchos deportes, hay dos categorías. Y es por peso. El peso ligero, que es hasta promedio de embarcación 70 kilos. O el peso abierto, que no importa el peso. Incluso hay remeros de peso ligero que le han ganado a remeros de peso abierto. Precisamente por la técnica, Sebastián. La técnica en el remo es el 95%. Definitivamente. Es parte de un poquito de lo que te puedo platicar del remo. Y bueno, ¿qué equipo necesita alguien que va a remar? Mira, tu pregunta es bien interesante. Hay botes de remo de entrenamiento. Hay botes de remo de escuela. Hay una cosa que se pone en el piso sobre una alberca, que es para principiantes, donde se le pone agua, se ponen las palas, se asemeja que fuera un lago y está sobre cemento. Entonces hay una carretilla que es con la que te mueves y tus botes. De ahí pasarías a un bote de entrenamiento, que son botes más anchos, que no se mueven de un lado a otro, que no se van a voltear. Y después vienen los botes de competencia. El bote de competencia, si tú metes mal una pala, encarnada, digamos, hacia adelante y tiras por ella, te vas a dar vuelta. O sea, te vas a ir al agua. Entonces, son tres tipos de, digamos que una no embarcación y dos tipos de embarcaciones. Ahora lo interesante y lo bonito es aquí, que es lo que complica el remo, no solo en México, a nivel mundial. Un bote de competencia de remo para el individual, un buen bote, por lo menos te está costando 8 mil dólares. Más las palas que te están costando 500. Un bote para 8 personas te está costando alrededor de 25 mil dólares y las palas te están costando 200, 300 dólares. Si multiplicas eso para que un equipo tenga las dos categorías, el remo corto más remo largo, multiplicado por cuatro botes en cada una de las categorías, pues te estás hablando que un equipo de remo competitivo debe tener por lo menos un millón, millón y medio de pesos en sus hangares, en botes y en remos, si quieres ser competitivo. Ahorita las universidades del interior del país le han invertido mucho al remo porque es un deporte muy, 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 muy formativo que te hace ser muy equipo y es un deporte que te aleja de muchas cosas porque, me preguntabas hace rato, ¿qué hacías tú para remar? Bueno, para empezar yo me dormía a las 9 de la noche, todos los días. El lunes medio entrenábamos, pero todos los días me dormía a las 9 de la noche. Yo no tenía fiesta, yo no tenía amigos, bueno amigos sí, yo perdí novias, te decían, oye, vamos a una fiesta, no puedo porque me tengo que ir a dormir. Me dieron, ¿cómo si vamos a empezar a las 9? No, pues a esa hora yo estoy dormido porque te tenías que levantar 4 y media, 4, 4 y media, cuando muy tarde los domingos a las 6 porque tenías más tiempo, ¿no? Pero es la vida del remero. La vida del remero es sacrificio, pero que te da muchísimo más de lo que le inviertes, ¿no? Oye, y rápidamente de equipamiento personal, por ejemplo, casco, hay chaleco. No, mira, posiblemente en algunos equipos estén trabajando chalecos, pero la primera condición para que entres a remar es saber nadar. Eso, si tú no sabes nadar, bueno, por lo menos en mi experiencia, nadie se subía a un bote. Nadie. En alguna ocasión llegó un muchacho, de hecho, vivía sochimilco, y no sabía nadar, se le suelta un bote individual y a los 3 metros del muelle mete mala pala, como te estoy diciendo, jala de ella y plop, se da vuelta. Nos dimos cuenta y ahí vamos al agua todos, ¿no? Entonces, es una condición. El casco se usa para los que hacen canotaje en río. El chaleco, ellos creo que sí están obligados, los de canotaje en río, en descenso de río, a llevar el chaleco. Pero lo que es canotaje olímpico y remo olímpico, no llevamos ni casco ni chaleco. Muy bien. Ricardo, ¿te parece si vamos a un corte y ahorita regresamos? Me parece perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Conoce nuestra oferta académica. Gracias. 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 Si nos puedes hablar de riesgos que puede sufrir alguien que rema. Mira, hay un dolor muy clásico que es la lumbagia, el dolor de espalda. En el entrenamiento del remo que no lo hemos platicado, hay hacemos gimnasio hacemos gimnasio con movimientos especializados, bueno, sí, digamos que especiales para Remero, uno de ellos es el levantamiento de sentadillas con peso, pero es un peso que cargas tú calculado a tu peso, o sea, no es te pongo 200 kilos y ya, no, o sea, si tú puedes cargar tu máximo 120, pues te pongo 70, te pongo 40, depende si hicieras resistencia o hicieras fuerza, y mucha gente, no mucha gente, el que no calienta bien, el que enfría o el que quiere cargar más, tiene esos problemas de dolor de espalda, pero son los mínimos, y te voy a explicar por qué, porque el remo al ser tan complicado hacerlo, necesita que tus maestros sí sean especialistas, tanto en entrenamiento en guiso, como entrenamiento en el agua, no creo que nadie se atreva a decirle, sabes que yo te voy a entrenar físicamente para remo, y te pongo una carga excesiva y te obligue a sobreponerte y a lastimarte, ¿no? Los equipos que hay de remo, como te los comentaba, todos ellos tienen especialistas, todos ellos son entrenadores reconocidos por la Federación Mexicana de Remo, por el Comité Olímpico Mexicano, y no es, ahora sí que no hay, ahí no es nada artesanal, este, uno de los entrenamientos que nosotros hacíamos que era resistencia, eran cuatro series de resistencia de alrededor de 125 repeticiones, este, y cuando ibas en la tercera, pues ya tus pernitas decían, ¿qué me está pasando? Pero tenías un peso calculado a tu potencia, nadie cargaba más de lo que tenía que cargar, entonces, de ahí también te obligaban a hacer flexibilidad, te obligaban, entre comillas, porque ya tú solito la pedías, te obligaban, bueno, el entrenamiento lo lleva a correr antes, 15 minutos, y a correr después de entrenar gimnasio, bueno, y todos los entrenamientos, te tienes que bajar del bote o salir del gimnasio y correr otros 15, 20 minutos, y después de hacer tu elasticidad, si no lo hacías, nunca iba a ser parte de un equipo competitivo, es muy disciplinado el remo, muy disciplinado precisamente por eso hay pocas lesiones, muy pocas lesiones, no digo que no las haya, ha habido choques de botes como en todos, pero la lesión por, por, como resultado de un entrenamiento, a menos que esté mal aplicado por un instructor que no tenga los conocimientos necesarios, ¿no? Y bueno, Ricardo, ¿tú en qué eventos has participado del remo? Híjole, mira, muchos nacionales, nacionales eran en la pista olímpica del remo canotaje, me fui, mi primer viaje fue a la universidad en Yugoslavia, representando a la UNAM, ahí quedé, creo que a mis 19 competidores quedé un onceavo, muy bien en el tiempo, por decirte algo, el que ganaba, ganaba con 7 a 1, yo en la semifinal, en la pequeña final que se le llama, hice 7 a 8, o sea, 7 segundos del primer lugar, bastante bueno, fuimos a Centroamericanos, fuimos a Panamericanos, fuimos al Campeonato Americano de Indianápolis varias veces, fuimos a la regata Henley en Canadá varias veces, fuimos a Río de Janeiro, fuimos a Bélgica, fuimos a Italia, hay una regata muy importante en Italia que es en Pediluco, a unos kilómetros de Roma, y es prácticamente a lo que he ido, a los eventos a los que he ido, en los que a ninguno me arrepiento de haber ido, decir, hijo, le hice el ridículo, porque siempre, siempre se dio el mejor de nuestros esfuerzos, no, íbamos como equipo, también reman el cuádruple, que eran cuatro remos largos, perdón, cortos, y nos fue bastante, bastante bien. Bueno, te voy a decir una cosa, en aquel entonces, en México, éramos alrededor, en todo México, 200 remeros, cuando en Alemania, ex Alemania Democrática, tenían problemas de poco, poco reclutaje, porque habían reclutado 10.000 niños, para hacer remo, es cultura, es cultura, y lo sabemos, México tiene un problema cultural para el deporte, muy grave, y que se ha acrecentado a últimas fechas muchísimo, le da a los niños más al deporte, entonces, a ese grado, ¿no?, en las universidades americanas, todas las universidades tienen remo, aquí en Campeche, en Callagua, no hay, entonces, y así es, siempre hay universidades, entonces, ¿qué es lo que más visité?, ¿qué es el lugar?, se va a ver un chistoso, ¿cuál es el lugar más bello que conocí en el remo?, Xochimilco, Xochimilco al amanecer, ni Italia, ni Bélgica, ni Estados Unidos, ni Canadá, tienen tanta belleza como el amanecer en Xochimilco, y se lo digo en serio, ¿eh?, es el lugar más bello que visité en mi carrera de remo, y eso que iba a entrar allá, y nunca me aburrí. Sí, ¿cómo imaginar que el remo empezó como una actividad, y al final, pues, te dio el gusto de viajar a varios lados, pero siempre recordar de dónde empezaste, además de que Xochimilco es muy bonito? Sí, sí, fíjate que, yo no sé de otras escuelas, pero quien es Puma, es Puma hasta la muerte, no sé qué tenga esa universidad, posiblemente haber estudiado en otra te lo dé, pero el estudiar en la universidad y representarla siempre, y decir, pues yo soy mexicano, pero primero soy Puma, ¿no?, y yo represento a México, pero soy de la UNAM, eso no se cambia, ¿no? Igual creo que los del Politécnico están muy, muy metidos en eso, y la Ibero puede ser, pero digo, mi experiencia es esa, ¿no? Lo que a mí me dio la universidad a través del remo, yo no sé si hubiera remado para el poli o para la harina, guardias presidenciales también tenía equipo, no sé si me hubiera dado lo mismo, ¿no?, si me hubiera entregado con tanto amor al correr con una camisa azul y oro, creo que ellos también defendían su camisa, ¿no?, pero yo sentía que yo defendía más la mía, la verdad. Oye, y ya para competir, ¿entrenabas tú en un lugar diferente o en el mismo? No, en el mismo, la pista de remo-canotaje fue la misma, salíamos a hacer campamentos de altura a Bándaro, más alto que la Ciudad de México, con más distancia, la pista de remo-canotaje tiene 2.200 metros, tienes que parar, dar la vuelta, en la Bándaro puedes estar remando en círculos durante mucho tiempo, el Valle de Bravo es bellísimo, era donde a veces nos llevaban para hacer, con un programa de trabajo, campamento de altura, era lo más bonito, ¿no?, tuvimos el gusto de estar en La Habana, en el Panamericano, La Habana preciosa, pero te digo una cosa, no lo comparo, ¿no?, la pista de remo de La Habana, entre dos montañas, bueno, montaña muy chica, Cuba no tiene muchas montañas, pero no, no se compara, ¿no?, es simplemente hermoso recordar Xochimilco al amanecer, Xochimilco lloviendo, Xochimilco en la noche, que salías a las 7, 8 de la noche del agua, y ya no había nadie en la pista, y ya te habían echado candado, y tienes que ver cómo guardar el bote, tú es porque te quedabas a remar más, o dices, bueno, voy a dar otra vuelta, me siento contento, estoy bien, entonces, no, muchas aventuras, muchas cosas muy, muy bellas. Oye, ¿y tú cuando competiste en este tipo de eventos, ¿llevabas alguna dieta o alimentación? Mira, te voy a decir una cosa, no tomaba coca, no tomaba refresco, comíamos como trogloditas, porque creo que de 4,000 calorías, no me acuerdo, pero comíamos 5 veces al día, nos obligaba, pues el plan de entrenamiento con nutriólogos, nos obligaban a comer 5 veces al día, las famosas colaciones, a cenar, bla, 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 pero no, nada especial, que tú dijeras, este, no le metas a grasa, no le metas, sí nos cuidábamos de comer en la calle, sí nos cuidábamos de infecciones intestinales, sí nos cuidábamos de lavado, higiene, todo lo demás, pero no alguna dieta en especial, no, ojo, yo nunca tuve problemas con mi peso, yo siempre pesé entre 69, 70 kilos, nunca sobrepasé los 70 kilos, y hay compañeros, había compañeros que sí le tiraban a los 74, entonces ellos sí tenían que hacer dieta, dejar el pan, dejar la tortilla, cerrar un poco el pico, para dar el promedio de peso en el bote, en mi caso, nunca dieta, o sea, comíamos lo que queríamos, en el momento que queríamos, sin problema alguno, lo que sí es que sí nos cuidábamos mucho, con la chatarra, yo no te comía una sabrita, te lo digo en serio, no te comía un charrito, de vez en cuando me comía un charrón, así como, y lo sentías como pecado, pero no, la dieta era abierta, abierta, nada más cuidándonos de las porquerías, de la chatarra, básicamente. ¿Fue muy difícil para ti, hacer este tipo de alimentación? ¿Mandé? ¿Fue difícil para ti, no llevar estos alimentos? No, 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 porque el querer ganar, te los va dando, y la competencia que se da, te lo va dando, ¿no? Si tú sabes que, compañero de selección nacional, contra el que vas a competir en una regata local, está comiendo sopes y trancas, y no va a poder dar el peso, pues es un problema, ¿no? Yo no como chicharrones, yo no como sabrita, porque sé que esas grasas que son malas, pues no van con lo que yo quiero, con lo que yo quiero, con lo que pretendo. Entonces, por ejemplo, en lugar de coca, o de lo que tú quisieras, nos hidratábamos con jugo de naranja y sal, este, agua, o agua de horchata, este, no había problema en ese sentido, siempre y cuando, no te excedas una coca, cada, que te gusta, ya dije la marca, a mi modo, este, te la tomabas cada tres meses, ¿no? este, alcohol, te tomabas una cerveza, y a la mitad ya estabas medio borracho, porque tu cuerpo, está oxigenado, porque absorbe más rápido el alcohol, pero no tomábamos tampoco, este, comíamos bien, es un régimen muy, muy padre, muy sano, demasiado sano, sano, lo que te digo, cuidar la higiene, cuidar tu alimentación, yo, como peso ligero, te digo, nunca tuve problema de no comerme un bolillo, o no comerme dos tortas que yo quería, o, no sé, ir a, ir a los tacos de suadero, de ahí, de portales, y comerte dos platos de pancita, nunca tuve problema, y bueno, yo tengo por ahí entendido, que, fuiste reconocido por Fidel Castro, es cierto, fíjate, que esa es una anécdota muy padre, nosotros teníamos un bote, que le acababa de ganar a Cuba, le acabamos de ganar a Cuba, en el Festival Últico Mexicano, le ganamos a Cuba, en Guatemala, que también conocí Guatemala, y, en el Campano Americano, en su casa, pues, nos dijeron, nos van a, te vamos a ganar, no sé qué, nos decían, pues sí, vamos, dale, y total, pues sí, nos ganaron, ¿no? Estaban en su casa, y así como nosotros le damos, muchas, nos ganaron, y, curiosamente, estábamos en el podio de previación, este, y, estamos parados normales, y de repente, unos soldados, y bueno, pues es lo normal, o sea, el podio de previación con unas gradas como de, o sea, a lo mejor, mil quinientas, dos mil personas, y se va apareciendo un señor barbudo, vestido de verde, él siempre fue la, la adoración de mi madre, por lo que hizo, por lo que representó en ese momento, libertad, y todo lo demás, para un pueblo, en fin, no vamos a hablar política, y se va presentando Fidel Castro, no, yo no sabía qué hacer, es más, cuando lo vi, dije, no, es posible quién me está premiando, cuando llegué, le enseñé, le platiqué a mi mamá, que me iba a premiar Fidel Castro, y se puso a llorar, y dice, no es posible, ve el triunfo que te ha dado el remo, que te premiara Fidel Castro, a la semana, vinieron los cubanos a hacer altura también, después del Panamericano, y me dan una foto, una foto que por ahí ya te compartí, donde me está premiando Fidel Castro, y me falta otra foto de Castro, que nunca me la regalaron, donde me está premiando en el individual, pero no, no sabes la maravilla que te premie un ícono de la historia, porque al final le cuentas, es histórico, no va a ser como Lenin, va a ser recordado la historia, como político, como lo que tú quieras, hay muchos puntos de vista que le puedes tener a Fidel Castro, pero, fue gratis, no, los cubanos nos trataron, como reyes, como siempre los tratamos nosotros aquí, pues somos al final de cuentas seres humanos, y compañeros de un deporte que es, hermoso, y entre los reemplos, es mucho camaradería, no sé si en otros deportes, pero nunca, una agresión, yo fui a la universidad, y con los italianos me llevaba muy bien, con los holandeses, es un deporte increíble, y que te premie Fidel Castro, es maravilloso, no sabes, me pudo haber premiado un general, o un político, o el director del deporte, porque es lo que hacen, premian siempre políticos, o gente, no sé, de la política, del medio, pero imagínate que tú, como reportero, un día afuera, te recibió un premio, un premio, te premiara, no sé, ponía tosca, ¿qué sentirías? ¿Así sentí? Exactamente así sentí, cuando me premié Fidel Castro. Pues sí, no es algo que suceda frecuentemente, y sobre todo, felicitarte por este honor que tuviste, de quien alguna vez fue, el mandatario de Cuba. Así es, así es, es, pues creo que no me va a pasar todos los días, ¿no? Pues no. Y oye, ¿del remo qué opinas actualmente, cómo está? El remo, perdón. ¿Qué opinas tú del remo actualmente? Mira, el remo, y voy a ser un poco crítico, como todos los deportes, el remo acaba de tener su, su campeonato nacional, con un buen número de participantes, es cierto, varias universidades ya están metidas, hay más gente haciendo remo, pero hay un abandono por parte de la sociedad, no del gobierno, porque todo el mundo le echa la culpa al gobierno, de la sociedad, de que los pequeños hagan deporte, de que los pequeños, medianos o grandes, hagamos deporte. El deporte te va a dar muchísimas cosas, si te lo digo, vas a decir que va a parecer la misma cataleta de siempre, ¿no? Te da salud, te da salud física, salud mental, te da mejor ánimo, te da mejor sueño, te da muchísimas cosas. Tenemos un problema, que son los teléfonos celulares, y los niños están prefiriendo el celular, que ir a jugar fútbol. El otro día estaba yo viendo un entrenamiento de chiquitos jugando de béisbol, y uno de ellos estando en el campo, en el jardín, que tenía que recibir, bolas estaba viendo el celular, ¿no? Primero, papá, ¿cómo dejas ir al entrenamiento a tu hijo con el celular? Este, y la tecnología nos está ganando, la tecnología de veras nos está, está siendo abrasiva con la sociedad, yo creo que a nivel mundial, pero a nivel nacional, contestando tu pregunta, ¿cómo veo el remo? Lo sigo viendo, incipiente, que no quiere desarrollarse, pero no es culpa del remo, no es culpa del deportivo, no es culpa del equipo, no es culpa del líder de los deportes, es culpa de la sociedad completa, y porque somos todos, ¿no? Yo para remar, a mí mi madre me apoyó, no sabes cuánto, mis hermanos me apoyaron, no sabes cuánto, mis conocidos me apoyaron, no sabes cuánto, y estoy hablando como va, en dinero, en apoyos, la universidad, en la escuela me daban chance, para no tomar una materia, para tomarla más tarde, en el trabajo me decían, haz lo que quieras, que te vaya muy bien, pero cumple, regresas y cumples, ¿no? Como todos lados, pero siempre hubo apoyo, yo no sé si siga habiendo ese apoyo, ni esa exigencia, a que te superes, ¿no? Porque al final de cuentas, el que tu madre te apoye, es una exigencia para que te superes, es curioso, ¿no? Esos papás duros que dicen, si no me traes un 10, no regreses, pues creo que te están haciendo más hombrecito, de lo que, ay mi hijo, reprobaste, pobrecito, toma tu celular, perdón, ya me metí en otro tema, pero bueno, ¿qué es el remo en México? El remo en México, debería tener, si hubiera sido exponencial, a como yo lo dejé, o dejé de remar en Cuenmanco, para la universidad, debería tener seis veces más competidores, yo me retiro del remo, porque nace otra de las cosas, en mi vida, que es mi primer hijo, o remaba yo, y me iba a las cuatro de la mañana, cuatro y media, y empezaba, seguía saliendo de giras, o atendía a mi hijo, y decidí ahí, que preparar primero a mi hijo, había sido mi decisión, eso es por lo que yo me, me retiro del remo, me meto a trabajar, y atendía a mis hijos. Exactamente Ricardo, todo el sacrificio, que se le tiene dar a un deporte, y como la tecnología, es una gran arma, pero no la sabemos usar, el día de hoy, que te parece, si vamos a un corte, y ahorita regresamos. Me late cacahuate, perfecto, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Astele.tv 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 Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo dos años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional y me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti, de alguna manera. Entonces, se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces, decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila.edu.com. Estamos de regreso en el programa El día de hoy con el licenciado Ricardo del Canotaje Y bueno Ricardo ¿En qué tipo de competencias internacionales estuviste? Mira, si mi memoria no me falla Me fui primero a Zagreb, Yugoslavia A la universidad Estuve varias veces en la regata internacional de Piediluco en Italia Estuve varias veces en la regata Hellei en Canadá Estuve en Cuba, en el Panamericano En México, en el Centroamericano La regata de Río de Janeiro Conmemorando creo que sus 200 o 400 años de ciudad No me acuerdo bien Estuve en México En México dos veces Estuvimos en Indianápolis Si te dije el campeonato americano en Indianápolis Básicamente Son las que Las que me acuerdo ahorita Y bueno ¿Tuviste algún ídolo del Remo? Sí Fíjense que había un alemán Demócrata Que llevaba Creo que cuatro Olimpiadas No me acuerdo ahorita el nombre Estoy queriendo hacer memoria Llevaba cuatro Olimpiadas Ganando el individual El esquí Donde se corre solo Todos los campeonatos mundiales Que quiso Era así algo como este Como Mike Tyson Que no le podía ganar nadie Hasta que se retiró Y se retira grande Y se retira a los 42 años Fíjate El Remo es un deporte bien interesante Porque Te da la fuerza Te da la técnica Pero la gente Grande sigue remando Hay ahorita el récord mundial A un señor de 97 años Que sigue remando Entonces Y remando bien No crees que nada más se va Y se sube el bote Se da sus 3, 4 vueltas Fue más sus 6, 8 kilómetros Y así es como Como te deja el Remo ¿No? Esas grandes Lecciones de vida Un ídolo Un ídolo así Que tú digas Directo Eso es complicado Pero A quien admiras Pues sí A ese alemán demócrata Y bueno Tú en lo particular ¿Por qué lo admirabas a él? ¿Por qué? Porque Llevaba 4 Olimpiadas ganando Y 4 Olimpiadas Significan 16 años Entrenando Y 16 años Entrenando Alto rendimiento Se dice fácil Pero es Entrenar Así como entrenaba yo Que entrené 10 años Pues imagínate Él llevaba por lo menos Por lo menos 20 años Entrenando así Por eso Porque además ganaba Lo que quería O sea Las carreras Tenía la técnica Tenía la fuerza Tenía la disciplina Y era como Teníamos Que ser Siempre en la vida Con la ciudad Con disciplina Con muchas cosas Pues ahí se ven Las ganas De querer hacer Las cosas ¿No? Y oye ¿Les gustaría Volver a remar? Quiero volver a remar Sí Fíjate que sí Sí me interesaría El único problema Es que aquí En Capecho No hay remo No hay remo Y este Y pues cuando voy a México Voy a ver a la familia Voy muy rápido Voy De Ahora sí De pisa y corre ¿No? Volviendo a mi béisbol Este Y Y meterte A Cuemanco Pues es Que me voy a quedar Ahí ocho horas ¿No? Con los amigos Los desconocidos Pues salir a remar Etcétera Etcétera Pero sí Sí me interesaría Volver a remar Competitivamente Es complicado Pero Sí me gustaría Volver a subir En un bote de remo Por supuesto Oye ¿No te gustaría Por ejemplo ¿No te gustaría Por ejemplo Ser entrenador De remo? Fíjate que Sí me gustaría De hecho yo Cuando estaba Entrenando Cuando competía Me gustaba mucho Enseñarle a los Novatos Enseñarle a los Novatos Que no era Fuerza Que era técnica Que tenían que sentir El bote Tú tienes que sentir En el remo Tienes que sentir Cómo corre el bote El agua abajo de ti Que es al revés ¿No? Tú vas sobre el agua Pero así le llamamos nosotros Cómo pasa el agua Abajo de ti Y cómo la pala No se tiene que mover Cuando tú la metes Al agua Es lo que te platicaba Un poquito De las palancas Eso todo se lo enseñaba Sacar primero las manos Doblar tu espalda Y jalarte De la pedalina Que es donde van tus pies Jalarte Pero no jalarte Tú Sino jalar El bote Hacia ti Son truquitos Que vas aprendiendo Que te van dando La técnica Que te está funcionando Y me gustaba Compartirlos con los bobatos ¿No? Con los muchachos Que querían ganar Que querían Pues sí Representar a la universidad Y representarla bien ¿No? Yo tengo una satisfacción Más grande Que no me la has preguntado Y no te la he dicho Que yo fui La figura A seguir de la UNAM Durante El tiempo Que yo estuve remando Muchas felicidades Porque En mi primera regata La competí con amigos Ganamos Pero cuando Los muchachos Se van Unos ya no iban Y yo me voy al individual En mi primera regata Le bajo al récord nacional 11 segundos Estás hablando Que 12 segundos En remos Son alrededor De 100 metros Entonces Pongo un récord nacional Que rompo Un récord nacional Que llevaba Muchísimo Muchísimo tiempo Como 12 años Que nadie Lo podía romper Y lo rompo yo Teniendo 25 años Que esa era otra cosa Que lo que te decía De mi entrenador Que nos comentó Que estaba yo muy viejito O sea Le enseñé Que viejito En los cerros Pero reverdece Y ahí fue Y ahí fue cuando Fui la figura A seguir Por mis compañeros Universitarios Incluso por muchos Muchachos De otros equipos Y mira Por suerte Siempre me enseñaron A ser noble Y les compartía Y les compartía Mis conocimientos Los ayudaba Los ayudaba A medir Sus botes Porque además El bote En sí El bote El aparato Tiene que tener Medidas especiales Es muy complicado Los brazos Que son de aluminio Todo ¿Qué te digo? Sería una Otra conferencia De dos horas Platicarte De los botes Entonces Me gustaba eso Me gustaba Poder compartir Poder Formar Muchachos Que Igual se paraban En la madrugada Que igual Dejaban Otras cosas Por ir a Remar ¿No? Eso es Eso es lo más importante Mi primer ídolo O mi ídolo Más grande En el remo Fue el remo mismo Así te lo digo Ese es mi mejor ídolo El remo mismo Y oye Para terminar ¿Tú cómo Impulsarías el remo A nivel nacional? Sectorizado Por sectores A ver ¿Quiénes tienen agua? ¿Qué estados tienen agua? ¿Qué estados tienen empresas? ¿Qué estados tienen un mar Como el de Campeche? Se gasta mucho dinero Sí es cierto Es un deporte muy caro Pero es caro una vez O sea Tienes que comprar tu bote No sé Vamos a hablar de un bote De cuatro personas Que te va a costar Dieciséis mil dólares Diecisiete mil dólares Más los remos Te lo hablas Te gastas Veinte mil dólares Más la traída Te lo estás gastando Veintitrés mil dólares Pero lo compras una sola vez Claro Hay que conseguir un entrenador Y por eso hablo De sectorizarlo Tú no puedes Volver a hacer Lo que pasó Con el deporte mexicano En mucho tiempo Que fue solamente En el Distrito Federal O no solamente Era la mata O sea Tú hablabas De los panamericanos O los selectivos A una olimpiada Y el noventa por ciento Era de la Ciudad de México Ya gracias a Dios No Y por eso Creo que tenemos Que Buscar La manera De De polarizar El deporte En el país De los muchachos Que juegan Fútbol En el llano De aquellos Que juegan Béisbol En campos Que tienen que cortar Más orcas Aquellos boxeadores Que Que se quieren entregar Polarizarlo Y darle apoyo A esos A esas A esa gente Que tiene Tiene ese ímpeto ¿No? No nada más En las ciudades No hablo mal No me lo tomen a mal El hijo Que es llevado Por el papá Al entrenamiento Esos muchachos Que patean la lata Porque no tienen un balón Ahí hay que meternos Ahí hay que buscarlo ¿No? Tú me dices ¿Cómo puedo Acrescentar el remo En el país Primero Primero saliéndote De la ciudad De México ¿No? Volviendo a ver A las universidades Que es lo que Es en los americanos Norteamericanos Sus universidades Son semilleros La selección nacional De Estados Unidos Está compuesta Por el 90% De los universitarios Ricardo Son equipos particulares Ricardo ¿Vale? Se nos ha acabado El tiempo del programa Quiero agradecerte Que hayas estado Con nosotros Y bueno Despedirme de todos Y nos vemos El próximo lunes No tienes nada Que agradecer Estoy para servirle A ti A tu público Cualquier pregunta Duda Comentario Pues bueno Yo los invito Que se acerquen En el Distrito Federal La pista de remo Canotaje En sus otros estados A donde se rema Para que se den Una vueltecita Y vean Se vean un poquito Lo que es el remo ¿No? Y que se atrevan A subirse un bote Para que vean La maravilla Que es Estar arriba De un bote de remos Claro que sí Muchas gracias Hasta luego No Gracias a ti Hasta luego De un bote Astele.tv Astele.tv